Te lo hago pone bien clara, pa' que tú le llegues sin falacias Mamboteo que yo tengo, es de otra galaxia En el beat siempre haciendo desgracia el control del peitre Lo tengo yo mangué distancia Yo mismo preparé tu funeral Y si tú no me crees pregúntaselo el federal Delante de mí suenan barrial Ellos están claros, el mejor de la local Me llamaron W.E.K., más membres de la calle Que la calle no trae una suelta a tus detalles Y el que no corre en este coro que se vaya Si no pusiste perromo, calles Y cuídense que usted lo que está en beca Y nosotros tocando los paris en discoteca Y en indico Nando en los carros y ni peta Y a tu novia que se deje de poner freca Usted murió, usted murió, usted murió, usted murió, usted murió, usted murió, usted murió Te maté yo, 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 te maté yo Hace rato que te maté, tú sabes que lo que es Nos bajamos café pero prendimos la mujer Los bloques prendí, yo fogatas con tech Pídate más, honey, oh, pero ¿y qué fue? Déjame ponérsela que están hablando mucho Y en la calle eso, mambo, compa, yo no lo escucho Habla menos y trabaja mucho Pa' quitarte la lengua, te trajes de ese rucho Trajes de ese rucho Habla menos y trabaja mucho Trabaja, trabaja Habla menos y trabaja mucho Trabaja, trabaja Habla menos y trabaja mucho Trabaja, trabaja Tengo una puta cuarenta pa' to' el que me pinta. No la están viendo, estoy por encima en los noventa. A su imprimienta, es que la vista se te revienta. Ustedes no salen conmigo, yo solo los mato a ustedes. Si quieren frontearse conmigo, van a chocar con paredes. Ustedes no salen conmigo, yo solo los mato a ustedes. Si quieren frontearse conmigo, van a chocar con paredes. Usted murió, usted murió, usted murió, usted murió, usted murió. Usted murió, usted murió, usted murió. Te maté yo, 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 te maté yo. 2019 me van a aguantar porque ni un chininin yo le voy a bajar. El otro trabaja y tú en crítica, socio trabaje más. Habla menos y trabaja mucho. Trabaja, trabaja. 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 Ja, que lo que. Póngase el palo de usted, hermanito. Cada quien está haciendo su diligencia. Trabaja, trabaja. Oye, que es más negro de novela. Tienes el jueces en la familia. Dímelo, Climate. Detroit 909. Ja, vale el abusador, el de la marca. Pa' Polo Music. Federal. Al FIFA. DJ L.I.E. DJ X. DJ The New. Dímelo, DJ Hookah. Aprende la calle. Anderson Matos. Luigi Promoción. Elegido. El famoso Choi. Maestro Cholo. La berraca. La maquinaria musical. La loca. Otamorio.